¿Sabes qué? Ya no hace falta ni que me llame Yo ya averigué lo que tenía que averiguar y se le va a morir hasta el perro Y si no tiene perro le vamos a comprar uno Esperar que se enamore y matárselo triple y jue puta Antes no había nada, me ayudaba nada No se cobraba nada, me alcanzaba por nada Antes no había nada de nada, me ayudaba nada de nada No se cobraba nada, me alcanzaba por nada Ahora me pagan por periquear, me pagan por ir drogao Me pagan por ir a culear, me pagan por ir volao Ahora me pagan por periquear, me pagan por ir drogao Me pagan por ir a culear, me pagan por ir volao Ahora me, ahora me, págame, escúchame, trágame, ella me pide Amárame, pégame, ahora me pagan por todo, envídiame Ready en las redes sociales, sígame, búsqueme, párenme, foto Hágale ruido, drama, putas, págale, strapping, ratos, truco Y nega, le jodian, ignora, tira, guámame Ahora me pagan por viajar, ahora me pagan por fumar Ahora me pagan por cagar, de buena mierda el man Ahora me pagan por posar, ahora me pagan con dolar Hasta me pagan por gochat, hasta me paga tu mamá Genesí, vítame, para mí, LLC, periquín, pon aquí, mírame, quítate, muérete Próndete, espérame, deja que, fríjese, súbese, rímele, apriéntate al público Nándale, súbete, a la ola, mojete, véngase, otra vez, otra vez Yes, girl, límpete, uy, no, cómo no, chúpele Ahora me pagan por periquear, me pagan por ir drogao Me pagan por viajulear, me pagan por ir volao Ahora me pagan por periquear, me pagan por ir drogao Me pagan por viajulear, me pagan por ir volao Párame, hárame, págame, escúchame, trágame, ella me pide Amárame, pégame, ahora me pagan por todo Envídiame, ready en las redes sociales Sígame, búsqueme, párenme, foto, hágale ruido Drama, putas, págale, strapping, ratos, truco Y nega, le jodian, ignora, tira, guámame Yo, yo, ey, ey, alemán, como fue que, como dice el socito El que anda con mierda es mierda, el que anda con rata es rata Mucho cuidadito con quien andan, con orreas